Con William Duarte que algo debe haber dicho por allí, en definitiva es un rezongo nada más, no le saca ningún tipo de tarjeta al entrenador del conjunto bohemio. Viene saliendo desde el fondo el equipo de progreso con Marcos González, González que entregaba la pelota a la izquierda, pero el árbitro dice que tiene que hacerse nuevamente el efectivo, el tiro libre en territorio de progreso. Ya la puso a correr nuevamente José Luis Alves, Alves entregando para Dilan Ferreira, Ferreira que entregaba para el pistolero, dejó en la mitad de la cancha para el mágico Juan Manuel Franchi, la abrió por izquierda con Alejo Delgado, busca escapar, lo marcan, dejó nuevamente para Franchi, Franchi que trae los citas con la pelota, invade por izquierda, la puso en el área de los santos, la peinaron, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Vanobar, dieciocho y Cataluble. ¡Gol! 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 Va a buscar el centro que puso de muy buena manera, Juan Manuel Franchi, entraron dos hombres de progreso para buscarla, uno pasó, el otro la tocó, desestabilizado, Pablo de los Santos que quedó sin nada en las manos, la pelota muere contra el palo izquierdo del arco de la playa, y a los 31, sí, a los 31 del primer tiempo, abre la cuenta el gaucho, Progreso uno, Juan tercero. Colocan una pelota hacia prácticamente el borde del área chica, sale mal, se apura Pablo de los Santos, aparece para anticipar, para mí es el número ocho, Alejo Delgado, el que anticipa al portero Buemio para colocarla en el fondo del arco y para poner arriba al club atlético Progreso. ¡Fútbol con el Super Deportivo! Impecable entonces, ay bien Carlitos, vos casi te piso yo. No dio descuento, se dio a siete ahora, vamos a jugar hasta los 52, se van a cumplir prácticamente ya, 46, van a quedar seis, de los siete que dio el árbitro, vino el centro, Juan de Arquero quiere empatar, el tiro libre, ¡el remate! ¡Gol! ¡Panobar, dieciocho y catalogue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Wanderers! Entraron a buscarla varios por allá, Ramiro Esteban fue trepó para buscar el tiro de esquina, con los juveniles Wanderers se fue, Wanderers lo encontró, Wanderers a los 46 y medio, empata el partido en el final, sin merecer lo que le importa al hincha bohemio, Wanderers uno, Progreso uno. ¡Fútbol con el Super Deportivo! Por 101.7 FM Tiempo. Wanderers uno, Progreso 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 uno, Pro